Vuelve, del 26 al 28 de junio de 2015, en Feria de Madrid, la tercera edición del mayor espectáculo del deporte electrónico. Gamergy. Hazte ya con tu entrada en Gamergy.es ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo decidiste ponerte el nick de Kaiser? ¿Nunca me lo has dicho? No me acuerdo. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustaba Michael Schumacher? Bueno, entre otras cosas, pero... ¿Sí? ¿Te gustaba? Sí, me parece muy bueno, pero... Oye, estoy intentando acordarme de por qué me lo puse. Es que en realidad no me acuerdo. Por alguna razón, lo sé, pero no me acuerdo. Porque en su momento... No, por alguna sería, por alguna sería, está claro. O sea, sé que la X me la puse porque... La X también tiene un significado. No, me quería poner Kaiser 26 y esta me ha cogido. Entonces, por añadir algo. Eso lo ha pasado a mucha gente, eso lo ha pasado a mucha gente. Sí, más. O sea, sé el significado de la X y del 26, del otro no. Yo voy a intentar poner tweets porque, Prieto, ya sabéis que pasa mucho de vosotros. Es muy vago. Pasa mucho de vosotros. Siempre se inventa excusas como que se le laguea. No le creáis, no se laguea nada por poner tweets. Yo voy a intentar aquí poner vuestros tweets. Recordad que hoy el hashtag es Play of Duty. Bueno, es un hashtag. Bueno, tú y yo no estamos de acuerdo con... Play of Duty. Play of Duty, con dos Fs, es decir... Tú y yo no estamos muy de acuerdo con el hashtag. A mí me da igual, realmente. ¿Prieto qué te ha dicho? ¿Le ha gustado? Es que Prieto fue el que dijo, vamos a buscar algo diferente. Uy, está la gente ya, no vamos a entretenernos. Él está contento. Vámonos con la previa de este partido. A ver dónde me ha puesto Prieto aquí los partidos, que no sé dónde me los ha guardado. Busca bien que Prieto te la guía. Ha hecho aquí un desastre. Es que creo que ni los ha puesto. De hecho, es así de... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, ha dicho que ha puesto todo. Vamos a ver dónde... Bebe contando, si quieres, en este despropósito de arranque que estamos haciendo con el mejor partido del día, seguramente, que es este Gamers 2 contra Sirius Gaming. Bueno, mejor partido del día. El partido que más llama la atención, ¿no? Entre estos dos equipos ahora mismo con más afición de la primera división, seguramente. Cuéntame, ¿quién se va a llevar esto, Kaiser? Yo creo que G2 y por 3-0. ¿Sí? Así de rápido y de fácil, me lo indicas. Sí, sí. Yo creo que G2 va a ganar. Bueno, igual... Casi, mira, aquí está el partido 3-4. Igual 3-1, pero yo creo que G2 va a ganar. G2 que no tiene todavía un buen seeding asegurado para la Gamers y creo que lo necesitan y creo que como equipo tienen mucho más potencial que Sirius Gaming como para... Hombre, sí, ¿no? Para llevar esto y sabiendo además el estado de Sirius Gaming. Todos lo sabemos, lo han anunciado ya. Sirius Gaming no están juntos. Ya, eso es bueno. Y eso sí, evidentemente he llegado a haber comentarios de Inven se va a dejar porque ahora está en G2. No, chicos, eso no va a pasar. Aquí hay premio de por medio, así que Inven, como buen competidor que es, va a jugar a ganar, por supuesto. Sí, no, yo creo que además estos jugadores, quieras que no se están jugando... Perdonad por el sonido del Skype, ahora mismo ya desaparece. Se están jugando dinero, es decir, la pasta de ganar los playoffs es interesante y yo creo que no van a dejar la oportunidad a la alegría. El equipo de Sirius Gaming ganó en la última jornada a G2 y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que se lo va a poner más difícil de lo que pensamos, mira lo que te digo. Sabiendo también además que G2 ha tenido algún problemilla que otro. Así que vamos a ver qué pasa en este G2 contra Sirius Gaming. Partido quizá estrella del día en el equipo de G2 estarán Metoz, Axel, Legend y Juenca. Enfrente tendrán a Sirius Gaming con Torete, Inven, Jaiz y Suárez. Bueno, Juenca no creo que esté, ¿no? Sí. ¿Ah, sí está? Está aquí. El que no va a jugar es Axel. ¿Axel no va a jugar? ¿Quién va a jugar en su lugar? Tojor. ¿Ah, está Tojor en persona? Bueno, pues nos alegramos. Estos van a ser los mapas. Creo que ya hemos visto al equipo de Sirius Gaming, sí. Torete, Inven, Jaiz y Suárez. Yo creo que nadie... Y como ya sabéis ya no están juntos, pero... Yo creo que nadie... Bueno. De hecho a mí me habían dicho que iba a jugar Axel y que el que no iba a jugar es Juenca. Pero, bueno, volvemos a tener el roster que nos ha acompañado con G2 a lo largo de los dos sprints que han jugado. Y lo volvemos a tener al completo ahora, aunque ya sabemos que Juenca no está, el que está es Inven, pero... Bueno. Ya tenemos los mapas ahí, ahí los tenéis. El primer hardpoint será en Detroit, que ya lo estamos cargando. Un buscar y destruir en Riot, enlace en Biolab. Y en caso de que sea necesario, ese cuarto mapa será un hardpoint en Retreat. Recordad que ahora son dos hardpoints y hemos quitado el tomar la bandera. Y ese buscar y destruir en Solar. Ya tenemos cargando este... El ente global que domina las normas del Call of Duty, ¿no? Sí. Es la MLG. Ellos son los que mandan. Bueno, yo lo hubiese quitado hace tiempo. Sí, yo también. O sea, el response está muy propio. Y la terraza también. La terraza también lo hubiera quitado hace tiempo. La terrasita no. Que sí, hombre. La terrasita está bien, hombre. Barrancos. Barrancos. ¿Cómo os gustan tanto los barrancos, chavales? Bueno, pues... Ángel. Dime. Fíjate en el equipo de Sirius Gaming. Mira quién va a jugar. No va a jugar Inven. No va a jugar Bogepa. ¿Va a jugar Bogepa? El amigo Bogepa. En persona. Va a jugar. O sea, que Inven no quiere traicionar ya a lo que es su actual equipo. Va a jugar Bogepa. Recordemos que se quedó como quinto hace tiempo. Parece curioso. Parece curioso. Hace mucho tiempo que no juega Bogepa. Veremos el estado de forma del amigo. Ahí lo tienes. Disparando desde la cadera. Oh, no tenemos tweets. Tenemos... Pone Ascenso Code. Nos han troleado. Bueno, da igual. Los tweets están bien. Suárez es el que está ya desde entre los primeros puntos que caen a manos del equipo de Sirius Gaming. Se pone ahora por delante Suárez haciendo un poquito de prefire. Es Legend el que se lo carga. Legend que entra. Va a intentar disporar ahí. Consigue la baja sobre Bogepa. Ahí le entra otro jugador de la zona lateral. Y justo la ha pillado recargando. Era Jai. Ahora Metod vuelve a entrar con la aval. Por cierto, con el cambio que va a hacer ahora G2, Metod vuelve a su rol a desempeñar el rol que mejor se le daba. Jugar con Larga. Sí, es verdad. A ver si recupera un poquito también el toquecillo. Pude hablar el otro día con Metod que estuvo por aquí y ya me estuvo comentando que ahora con Larga se la saca. Bueno, pues a ver si es verdad. Yo creo que fíjate, Metod, hablábamos con él al principio. ¿Y te acuerdas cuando estuvieron aquí de Bootcamp para los Cotsamps? Y Metod estaba muy convencido de que él podría ser el MVP de la temporada. Sinceramente. Y siendo Metod amigo... Uy, perdón, sí, es verdad. Tenemos los Kairons. Ahí no están jugando Pain ni Evidentes. Están jugando Sirius y G2. Y es un 0-0. Estoy desconcentrado, pero te lo digo de verdad. Del calor que hace aquí. O sea, es que no puedo pensar. Vamos a poner un ventilador con un chino a pedales. No seas racista. Puede ser una persona de cualquier país. No hace falta que sea chino. Bueno, pero es lo que se dice siempre. Mamentamos el esclavismo, pero no el racismo. Sigue, sigue. Bueno. El calor, el calor que nos está afectando a todos. El caloret es Metod. Ahora desde dentro con esa balda. No consigue ninguna baja. Se la lleva al Legend finalmente. Y consigue impactar sobre Torete. Va a tirar esas piñatas. Las deja ahí en plan... ¡Mira a ver si me la recoge! Se la recoge Torete. Ha dicho, mira qué rica ha estado. Me la como. 47 a 30 a favor del equipo de G2. Metod avanzando por la zona central. Intentando hacerse con el respawn que ya tiene el equipo de G2. De hecho, Sirius Gaming está desde dentro, pero no está forzando el respawn. Ahora es Metod el que consigue una. Se cambia otra vez a Subal. Se va a poner aquí. Partidazo a full HD, ¿eh? Dicen por aquí. Partidazo a full HD, sí. Estamos a full HD. Sí, sí. A tope. Es Juenca ahora el que va a mantener el respawn. Jugando también con el larga. El amigo Juenca. Desde la zona del trailer. 60 a 32. Ya doblan en puntuación el equipo de G2 al equipo de Sirius Gaming. Juenca que va un poquito libre por el mapa. Y puede conseguir esa baja finalmente. Madre mía, lo que le ha esponjeado Torete. ¡Ahí se gira Juenca! Madre mía, vaya baja sobre Jive. Le ha necesitado dar un par de balitas y una mirada ahí para el suelo. 77 a 32. Sigue sumando el equipo de G2. Es Tohor el que está desde dentro. Juenca que tiene allá dos jugadores. Se cambia. Madre mía, tiene dos bals ahí. Tengo que habrá recogido una del suelo. Tohor ahora intentando apuntar. A ver si le viene algún jugador. No le va a venir nadie más. Rotamos al penúltimo jardín de la primera rotación, Ángel. 90 a 32. Dominio de G2. ¿De qué te ríes? Pues que la gente no se cree lo del full HD. Ya sabéis que lo de full HD es una expresión. Es ¡Estamos a full HD! Si no sabéis de qué va el rollo, pues... Miraos ahí uno de los últimos vídeos de Arunplay y lo veréis rápido. Diversión asegurada. El stream no está a full HD, ya lo sabemos. Intentaremos mejorar eso en el futuro. Pero si no tenemos para aire acondicionado como para capturador a full HD, amigos. Ahí está Suárez. Cuidado, metido dentro en el sitio cheto de siempre. Aquí en este harpo. Y vamos a ver si consigue la baja. De momento se lleva una. Dispara, hace pre-fight directamente hacia la puerta. Quizá ese pre-fight se anticipó un poquito de más. Jaiz que acaba con Tohor, pero también se lleva Suárez de regalo. Bogepa otra más. También Jaiz otra vez. Cuidado porque G2 está consiguiendo una ventaja importante, pero ahora se está metiendo el equipo de Sirius Gaming a disputar mucho este hardpoint del hotel. Legend desde la puerta intentando cubrirse como puede con ese trocito pequeño de pared con el que te puedes cubrir ahí en esa posición. Ahí se agacha finalmente Legend, pero no va a poder sobrevivir a Bogepa, que vino por la calle a por el Metoz. Ahí le tenemos con la Val 27, recuperando las esencias. A ver si es verdad que se la saca. De momento consigue esa baja interesante sobre Torete. Otra más. Pero se lleva la granadita de Suárez que le tenía preparada desde hace un rato. Dos granadas más de Juenca hacia el fondo. Va a intentar acabar con ese jugador que está arriba. Lo va a conseguir. Es una buena posición ahora para el equipo de G2 que puede... De hecho ya está empezando a tener una ventaja interesante que se va a poner en 50 segundos. Kaiser, no sé si es muy normal, pero ya estamos en el minuto 5 y 50 puntos. Me parece una barbaridad para el momento que estamos de hardpoint todavía. La verdad es que el equipo de Sirius Gaming está echando falta ahora mismo un cuarto que le echa más horas. Sabemos que Bogepa no está jugando demasiado. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Si el jugador que tiene reserva... Recordamos que mucha gente mete al reserva, al quinto, por meter. Sí, sí. Y realmente es una cosa importante porque en el momento en el que no pueda jugar uno de tus jugadores, ese es el jugador que va a jugar. Entonces creo que es importante que el jugador juegue a menudo, esté en forma. De hecho también me parece importante incluso que tenga un equipo, otro equipo, de ranking. ¿Tú crees? Sí, hay muchos jugadores. Por ejemplo, cuando el reserva de G2, el playoff pasado, era Sucri. Ya ves, Sucri tenía un equipo en ese momento y Sucri estaba en muy buen estado de forma. Sí, sí. Gracias a eso también consiguió mejorar bastante. Seguimos con este primer mapa. Minuto 4.20 es lo que queda en el marcador. Estamos con Juenca dentro del cubo de Atlas. Intentado seguir sumando puntos para G2 que sigue dominando con bastante calma, bastante tranquilidad este primer mapa. Juenca se sale para afuera. Tiene un jugador que se le ha metido justo a su espalda. Es Bogepa que al final se le acaba de liar. Cuidado con el movimiento de Bogepa. Ha sido muy bueno. Está sumando ahora para el equipo de Sirius Gaming. Intentado recortar las diferencias que se van a poner ahora mismo en 43 segundos. 143 a 100. Legend con la doble. El equipo de G2 intentando recuperar esa posición. Intentando tomar también posiciones para el siguiente hardpoint que ya está activo. Está Tojón en la L. Intentando cubrir los que puedan venir por la espalda. Está G2 consiguiendo bajas muy importantes aquí ahora. Para aguantar con relativa tranquilidad este punto. Y el mapa ya lo tienen en más de un minuto de ventaja. 65 segundos ahora mismo a favor de G2. Cuando quedan 3 minutos y medio. Tendrían que aguantar un par de minutillos más y ya tendrían el mapa hecho. ¿Cómo están derrotas? Madre mía, sí, sí. Me acaba de regalar dos bajas la stun a Legend. Es increíble. Y las bajaron. También es lógico. Y las ha bajado. Si tú estás en la puerta y te meten dos stun en la cara, pues es que no puedes hacer nada. Ahí está metido en el sitio Retard. Metod 2 había y miró por si acaso. Estaba todavía con vida ese jugador. Otra más de Metod. Acabando con Bogepa. Mira a la izquierda. Mira a la derecha. El jugador de G2. Y es lo que te decía antes. Él quería ser el MVP de la temporada de momento. A mí no me lo ha parecido. Muy bien tendría que hacerlo en la Final Cut Metod. Para destacar por encima de alguno de sus compañeros se me ocurren incluso por encima de Legend o Tojo. También creo que es la temporada que más gente ha destacado. Más gente diferente. Ha habido mucha variedad de personas que han destacado en distintos momentos. Y también creo que es una de las que se plantean más difíciles sobre todo para Metod. Además que Metod ha estado jugando en un rol cambiado por decirlo de alguna manera. Durante dos sprints prácticamente y el primero no estuvo. Sí, correcto. Entonces desventaja. Bueno pues ahí está. Fíjate doble de Metod precisamente. Cubriendo esta posición del parking. Otras dos más del equipo de G2. Se le ve muy poco aparecer a Sirius Gaming por el Kill Log. Y eso son malas noticias. Suárez recibiendo un lagazo importante. Esperemos que hayamos sido nosotros. Es el garaje de Detroit. Sí, sí, ese garaje. Arreglarán lo que quieras. Pero eso no. Eso sigue estando bastante cata crocker. El equipo de G2 dominando con tranquilidad. Siguen exactamente igual. 49 segundos de diferencia. Ha recortado un poquito aquí el equipo de Sirius Gaming. Ahí está Legend que se sube para arriba otra vez. El punto que está activo es el del hotel. Vamos a ver si lo pueden aguantar. Legend que se ve llamado hacia el centro. Pero sus compañeros se encargan de ello. Es Juanca con la doble. Otra más de Tohor que se muere al final sobre Jaiz. Cuidado con Jaiz que viene con la doble. Ahora sí que va a tener que apoyar Legend. Sale con el prefire directamente. Mete un par de headshots. Ahí no va a poder hacer mucho más. Sí que se mete el cortucho. Ahí tiene a los cuatro jugadores. Vamos a ver hacia el primero. Aguantando el equipo de G2 que se permite seguir dominando. Esta posición es una doble de Tohor para acabar con este problema que tenían. Y 47 haciendo la suma a Kaiser me da que ya ha ganado G2. Esto está GG. Esto va a ser el primer mapa para el equipo de G2. De hecho, creo que van a llegar al límite de puntuación en este hardpoint si Legend no se sale. Mira, la gente por aquí muy contenta con lo de que estamos aquí a full HD. No, mira, consigue finalmente llegar a ese límite de puntuación en el equipo de G2. 250, 147, dominio absoluto de G2. G2 está a full HD, dice. Jaja, saludos desde México. Alejandro, gracias por vernos desde México. Me parece impresionante. Yo que soy una persona anciana, de anciana edad, me parece increíble que nos estén viendo a 13.000 kilómetros de distancia. Desde Argentina, desde Chile también nos ven. Es increíble, gracias chicos por vernos y esperamos que lo paséis muy bien. Ya sabemos que tanto code en inglés aburre. Como estábamos comentando antes, si me pones las... ¿Está puesto, amigo Kaiser? Vale, vale, no me he fijado. Legends. Legends para mí, esta temporada ha sido el jugador que más, para mi gusto, ha destacado de G2. También cuando fue a los code champs me parece que fue el mejor de G2. Es que fue el mejor. Y de hecho, lo situaría en mi top 3 jugadores españoles. ¿Qué pondrías tú en el MVP ahora mismo de la temporada? Pues Legends, la verdad, no andaría lejos. Legends sería uno de ellos. Legends no andaría nada lejos. A mí me han gustado mucho jugadores como Lucky, por ejemplo. Me ha gustado Journey, me ha gustado Palelo, me ha gustado... Tohore estuvo muy bien, sobre todo en el segundo sprint. Hizo un segundo sprint increíble. Supra, Zahra Terremoto también lo hemos visto. La verdad es que... Xilin, sí. Bueno, es que Xilin, lo que pasa es que Xilin, yo creo que nos tiene acostumbrados. Xilin siempre había sido el jugador que más destacaba en el equipo. Y ahora es como... Verá Terremoto ahí... Yo no sé ahora mismo quién se llevaría al MVP. Supongo que entre hoy y mañana tendremos que decidirlo. Por supuesto, recordad que después del tercer sprint vosotros vais a decidir el MVP del tercer sprint. Así que estaros muy atentos a la web de la LVB porque esta semana publicaremos todo el tema del MVP. Y en cuanto que acaben mañana los play-offs, pues empezaremos a trabajar en este tema y vamos a ver. Mira, te he puesto Oney por ahí, Oney también me parece... Oney también ha estado muy correcto, sí. Pero Expressive no ha estado tan bien en Internet como en LAN, fíjate. A veces decimos lo contrario, pero yo creo que... Tengo ganas, tengo ganas de que dengan a Gamercy también. Bueno, pues arranca este segundo mapa, Keiser. Este segundo mapa, este buscaría destruir en Riot las dos primeras bajas que han caído. Una mano de Legend que ha acabado con Jive y posteriormente se ha llevado Suárez al propio Legend. Ahora es Tohore aguantando desde la zona de la tercera, mirando la bomba. Es Metos, el portador, esperando, cubriéndose aquí y calentando esa peña. La va a meter para el Zulo. Juega que consigue la baja sobre Vogepa, va a tirar otra. La tira hacia el fondo, no va a conseguir ningún impacto. Acaba Tohore con Torete, se queda Suárez contra tres jugadores de G2. Tres jugadores de G2 que están rotando encima hacia el objetivo de B. Vamos a ver si puede liarle al amigo Suárez. Le están plantando ya la bomba, no hay nadie que se asome por la recarga. Va a buscarlos y se va a esperar, pero el timer que ya empieza a contar esa marcha atrás. Y consigue la primera baja Suárez sobre Metos. Lleva un francazo del amigo Legend, si no me equivoco. 1-0 para el equipo de G2. Pues sí, 1-0 para el equipo de G2. La gente que dice que G2, ¿cómo es? Se ha fumado el Wi-Fi y que está a Full HD completamente. La verdad es que está muy a Full HD. O sea, casi me atrevería a decir que están a 4K el equipo de G2 ahora mismo. Es decir, están muy bien para este partido. Y el equipo de Sirius Gaming que, bueno, también se tiene que notar, ¿no? Eso que ha pasado de que ahora no van a estar juntos y demás. Pero, bueno, yo esperaba de ellos un buen papel y yo creo que todavía están a tiempo. Están a tiempo de luchar por este partido. De momento, esta es la hora de su ataque. Yai, que tarda un poco en responder, pero acaba con Legend. Acaba con esa baja que era importante. Le ha pillado Juanca por la espalda que ha ruseado por el fuego, si no me equivoco. Suárez. Es uno de los dos que queda con vida junto con Bogepa. Queda también Metoz. Metoz, uno de los mejores en B y D. Y en estas situaciones acaba con Bogepa. Y empieza a moverse por donde no le puedan encontrar. Metoz, como siempre... Uh, 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 Metoz. Se la está jugando. Se va a quedar con el Quickscope aquí. A ver si lo saca el jugador que queda con vida. Que es Mr. Suárez. Que va a intentar platar. Pero ahí llega Metoz con el timing de siempre. Ahí está. Dice, aquí hay un pavo. Pero no, es un cadáver. Se da la vuelta. Y Suárez que le ha hecho la jugadita. Yo creo que se ha quedado escondido. Suárez al final se va a meter por la espalda. A ver si lo puede pillar con el silencio activo. Metiéndose Suárez de nuevo hacia la bomba de A. Metoz que no se lo sabe esto. Pero va a volver a echar un vistazo. Ahí ha escuchado, creo, el momento de plantado. No, Suárez la ha cogido y se está rotando hacia B. Sí, está rotando finalmente hacia B. Justo donde está el amigo Metoz. Sí, sí, Metoz se las sabe todas. Aquí se va a quedar Metoz esperando. Ha visto, de hecho, ese movimiento. Echa un ojo. Tiene ahí al jugador. Le busca. Acaba con Suárez fácil y sencillo. Y me parece increíble a veces la forma en la que Metoz soluciona los dos contra unos. Con esa tranquilidad como si fuese cualquier otro momento de la ronda. Y no quedas tú solo contra dos o contra tres. Metoz siempre es uno de los jugadores más fríos en estas situaciones. Y lo demuestra una y otra vez. La verdad es que... Bueno, hay que ser un jugador muy inteligente. Hay que pensar mucho para poder hacerte los cluts. Sobre todo los nervios, yo creo. Y sobre todo también depende mucho del otro equipo. El otro equipo, si... Tiene que saber situarse... Suárez no lo ha hecho mal, eh. Hay que hacerle la trama. Ya lo sé, pero quiero decir. Cuando un equipo se queda en superioridad, tiene que... Tiene que ser mucho más listo a la hora de situarse. Porque consiste en un tradeo de baja. Mira, saludos desde Bolivia nos mandan también. Madre mía, ¿desde cuántos sitios nos mandáis saludos? Ya han caído las dos primeras bajas del equipo de G2. Ha sido una del Legend. También Kaiser nos manda saludos desde Poner el Oracle. Ah, pues mira. Ese sitio me gusta. De hecho, voy a ir de vacaciones allí. Es Vogepa el que se queda solo. No consigue acabar con ese jugador de G2. Está tocadísimo el amigo Vogepa. Tiene a los dos jugadores. Los ha visto en Slay en el que le mete las dos balas. Que alcanza a dar la bomba que... Eso sí está caída. Pero Vogepa no la ha visto. Ni mucho menos. Vogepa entrando por la zona del fuego. Buscando a los jugadores de G2. Slay en el que le meten las dos balas. Y Tohore. Realmente difícil. Slay pilla a los dos. Ha conseguido la baja sobre uno. Pero Legend... No, es Tohore. No, madre. Pero ¿desde dónde le dio? No sé si estaba ni siquiera asomado. Pero le ha metido Tohore. Lo ha pillado por detrás. Ay, mamá. Pues... Pues bueno. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ese era un compañero? Vale, vale. Estaba asomado. Me ha parecido que estaba detrás de la pared. Estaba claro. Bueno, pues 3 a 0 de G2. Que han ganado el primer hardpoint con solvencia. Con tranquilidad. Y están de momento ganando aquí. 3 a 0. 3 rondas. 3 para ellos. Así que G2. Caminando bastante rápido. Además tiene la semifinal. Esperándole a... Si ganan, evidentemente. El que gane este partido entre G2 y Sirius. Se va a enfrentar a Eviden Victory. Yo sigo sorprendido por la victoria de Eviden Victory contra Pay. No me la esperaba. Cuidado con la primera baja de Legend. La segunda también es para Legend. Poniendo aquí ya el 2 contra 4. ¿Qué haces contra eso? ¿Qué haces contra un pavo que le da igual? Te hace una doble. Dándose Torete la vuelta. Consciente de que la cosa está peligrosa por allí. Buah, fíjate todo el mundo. A por Torete. Ven aquí. Que te vamos a pillar. Torete que se esconde. Pero tiene un sniper, eh. Torete con el sniper también es muy peligroso. Ahí está viendo a alguien. Está viendo unas patitas. No sabe si disparar o no. Es el Juenca que se está moviendo para arriba y para abajo. ¿Dónde está la Bogepa? Bogepa está a lo suyo, ¿no? Vamos a ver dónde está. No, está cerca, eh. Está cerca. Torete se ha quedado aquí escondido. Si está debajo Bogepa. Está, está justo debajo. El equipo de G2 jugándose al final. Pilla a Torete que se quedó ahí dormido en las alturas. Bogepa que hoy sí que se intenta mover un poquito más rápido. La bomba que incluso ha podido quedar ahí colgada en cualquier parte. O sea, no sé dónde puede estar esa bomba ahora mismo. Bogepa saliendo hacia el autobús. Muy bien. Esa cámara tan loca. Se va a buscar la bomba. Ahí está, consigue la baja primera sobre Legend. Primera baja del equipo de Sirius en esta ronda. Lo va a tener imposible Bogepa. Más con 17 segundos. O se carga los tres o GG. Ahí de momento la consigue tomar. Y tienes que correr mucho Bogepa. 10 segundos. Ya no va a dar tiempo. A plantar. Se da la vuelta. ¿Puede conseguir esa baja? No. Ni siquiera esa la consigue. Alargaron mucho la ronda aquí. Los dos jugadores que quedaron con vida tras esa buena apertura de Legend con la doble. Pero se nota, ¿no? Kaiser, cuando no tienes un plan. Evidentemente la mejor forma de preparar un BID es tener al menos dos estrategias. Una estrategia para cuando tienes a los cuatro tíos vivos, que es cuando empiezas la ronda. Y otra estrategia cuando te quedan tres, dos o incluso uno. Hay que intentar entrenar eso también. Chicos, cuando tenéis un dos contra cuatro se puede ganar perfectamente la ronda. Madre mía los lagazos. Estos lagazos eran ni medio normales. Ahora sí. Ahora ya va bien. Nuestra One tiene que estar ahora mismo a unos 400 grados. Así que tampoco... Pues posiblemente. Se está sometiendo a muchísimos. Metoz, que le ha pasado a un jugador justo por al lado. Consigue una Bogepa. Otra Suárez. Se quedan dos jugadores de G2. Metoz y Tojor se lleva a otra Suárez. Se queda solo Tojor. Buscando a los jugadores de Sirius Gaming. No consigue acabar con ese jugador que se le ha escapado finalmente. Está perdido. Y consigue la baja sobre Torete. Tojor que se lo ha llevado por delante y se queda contra tres. Le pillan por un lado. Primera ronda del equipo de Sirius Gaming. Ponen el 4 a 1. Y si no me equivoco, el amigo Torete con el rosco de momento. 0-5. ¿Ah, sí? Sí, ha muerto en todas las rondas. Fíjate que Torete es un jugador que... Le gusta mucho el vídeo. Lo hemos destacado muchas veces. Exacto. Que le gusta el BID y que se le suele dar bastante bien. Mira, dice por aquí Pancho Montex. Desde Chile. Extraño a los barrancos. Nosotros también, amigo Pancho. Dice Sirius Gaming ganaron 3 a 0 la jornada 9 a Gamer Chu. Y ahora, la verdad es que, claro, mucha gente tiene que estar extrañándose. Dice, ¿cómo puede ser que G2 perdiese 3 a 0? Y fíjate ahora la diferencia que se está viendo en este partido. Pero bueno, ha conseguido Sirius su primera ronda en este BID. 4 a 1. Todavía recordadnos, el 4 a 1 no es lo mismo que el 5 a 1. Hay que tenerlo claro. Torete aquí falla esos tiros. Esos tiros que no solía fallar y se asoma por el peor sitio. Juenca se lo acaba cargando. Tojor, viniendo hacia el fuego. Legend consigue otra baja más sobre Yai. Ahora es Voguepa el que responde acabando con Legend. Tojor se lleva por delante a Voguepa. Esto va a ser el 5 a 1, salvo que Suárez invente alguna cosa. Está viendo aquí a la gente en la lejanía. Añorando un poco la sensación de tener un 3 contra 1 a favor. No va a tener opciones. La bomba que va a ser desactivada por el equipo de G2 sin ningún problema. Juenca, que le gusta ensañarse con la gente. Hacer ahí de todo, t-backs y demás muy bien. Bueno, esto levanta luego el salseo, ¿no? Sí, hay salseo luego después de estos gestos. Yo nunca les he dado mucha importancia. Ahora yo no creo. Lo que ocurre en el COD se queda en el COD. Antes yo creo que sí que se le daba más importancia, ¿no? Pero yo creo que ahora... A mí, tengo que decirte, me toca los huevos si me lo hacen. Que sodomicen tu cuerpo cuando está muerto. No me gusta. Bueno, 5-1 para el equipo de... Uy, perdón. Te he muteado. Prieto también lo ha hecho antes y yo estaba diciéndole qué pasa aquí, amigo. 5-1 para el equipo de G2. Y el equipo de Sirius Gaming que lo tiene realmente difícil. Ahí está. Juenca, consiguen una sobre Meto. Consigue otra Tohors sobre Bogepa. Había sido Jaze el que ha conseguido la baja. Juenca buscando a los jugadores de Sirius Gaming. Ahí se lleva Legends a Suárez. Se dan dos jugadores de Sirius Gaming. Jaze y Torete. Otra de Legends sobre Torete. Y se huele el primer James Bond de la temporada, Ángel. 0-7. No, hombre, no de la temporada. No hemos tenido ya. Sí, 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 sí. Y todo el mundo lo ha acabado salvando, si no me equivoco. No, no, no. ¿Sería? Sí, ha habido. ¿Ha habido más gente? Ha habido algún James Bond. ¿Y por qué no se me ha informado? Porque no es relevante. Es una gilipollece, amigo Kaiser. Pues... No, hay gente que le da importancia. De hecho, tiene gracia, ¿no? No es James Bond. Pues 6-1, victoria de G2. Y sí, en este B y D no ha habido mucho... No sé cómo decirlo. No ha habido mucha respuesta. También lo que nos decía por aquí, ¿no? Por... ¿Quiero? ¿Por qué quiero? ¿Por qué quiero? Ah, vale, vale, vale. Estaba leyendo el nombre. Por cu quiero. Dice... Se nota que Torete y Sirius Gaming en general no están motivados para jugar. Lamento que hayan pasado tantas cosas. Pues... La verdad es que es una de las razones por las que creo que G2 se va a llevar esto por 3-0. Y es una demostración más de que... Parece mentira que lo digamos aquí, ¿no? Pero de que jugar estas cosas no es fácil, ¿no? Que siempre te afectan estas cosas. Además, da rabia, ¿no? Cuando un equipo... Sobre todo Torete es cierto... James Bond confirme, ¿no? Sí. Veo en el chat. Sí, sí. Está confirmado. De todos modos, creo que... Mucha gente me lo ha preguntado. Que Torete también ha tenido mucha mala suerte con los equipos. Ha intentado montarlo... Yo creo que ha habido momentos en los que tenía un equipo potente. Sí, sí. Cuando estaba Tango... Pero no le ha salido. O sea, cuando tenía Tango y a Perúe, ni Tango ni Perúe podían entrenar. Bueno... Cuando se ha montado el, aparentemente, por nombre, mejor equipo que ha podido tener. Que era con Jai Suárez e Inven. Sí. Equipazo. Es que es un equipazo. Es que, a priori... A mí me dices esos nombres, sobre todo en el estado de forma que están... Inven, sobre todo. Sí, sí. Da miedo. Es un equipo que da miedo. Me atrevo a decirte que podrían haber estado entre los cuatro o tres primeros. Semifinales de Gamergy yo los veía. Pero no les ha salido nada. No les ha salido nada. Además, a Inven encima lo ha fichado G2 por su gran estado de forma y tal. Y eso, quieras que no, un poco desmotiva. Pero, bueno, además hoy no está Inven tampoco. Bueno, animar un poco a Torete y al equipo porque yo creo que tienen que estar orgullosos de la temporada que han hecho. Han conseguido aguantar. Han ido de más a menos, si es cierto, pero yo creo que han hecho un buen papel. Y ahora mismo están jugando los playoffs contra G2 y se puede acabar aquí. Veremos qué es lo que pasa. Pero de momento, como veréis en el marcador en un momento, 2 a 0 va ganando G2. Y si se lleva en este mapa, se acabó lo que se daba. Arranca aquí este enlace en Biolab. Estamos desde el punto de vista de Metoz. Lanzando, fíjate, ese spot para lanzar granadas hacia el ventilador. Muy cheto. No ha conseguido dar a nadie en absoluto. Va a romper esos canisters. No, tampoco acierta. Va a romper los canisters. Lo que sea acierta es a coger la bola y empezar a salir. El equipo de G2. Doble de Leyend. Otra más de Tohor. Leyend que se ha muerto mientras tanto en el negocio. Pero está avanzando Metoz por la nieve. Sin ningún impedimento, sin ningún problema. Va a lanzar la de 1. Arriesgándose lo mínimo para poner ya por delante al equipo de G2. Estamos desde el punto de vista de Torete. Ahí estamos con Torete intentando ver si puede pillar a alguien. Torete concentrándose. Fíjate como ya sale agachado. De esas partidas que te han dado tanta panceta que ya te cuesta asomarte por las esquinas. A mí me ha pasado muchas veces eso. Que ya dices, madre mía la que me están dando en esta partida. No sé ni por dónde asomarme ya. Y te agachas. Vas despacio. O sea, fíjate G2 cuando juegan los cuatro juntos. Es que en realidad te das cuenta del equipazo que es. Últimamente que han jugado muchísimos partidos con Axel. Y aún así lo habían hecho muy bien porque Axel en todo momento lo ha hecho bien. Creo que ha mantenido el nivel. Sí, esos Codchamps que podían haber realmente hecho un papelazo. De hecho creo que lo hicieron mal papel. Yo creo que tuvieron muy mala suerte con ese equipo que les tocó. Los australianos eran estos, ¿no? Neozelandeses, yo que sé. Que luego llegaron a semifinales o algo así. Sí. Fue súper mala suerte. Yo creo que se vio que tenían... Volvió a ser el equipo revelación al que les tocó. Si hubieran llegado un poquito más tarde contra algún equipo de los que pensábamos que eran imposibles de ganar. Algún equipo de los americanos o de los tops europeos. Yo creo que podían haber sorprendido haberse llevado alguna victoria de estas. Porque estuvieron muy cerca de llevarse algún partido que otro contra equipos realmente top. Y serán estos cuatro jugadores que estamos viendo ahora mismo. Tohore, Legend, Huenca y Method. Pero bueno, luego evidentemente terminaron los Codchamps. Ya no entrenas tanto. Empiezan a salir los comentarios. Bueno, cosas que pasan. 3-0 el caso es que iba ganando. Ahora ya por fin consigue conectar la primera canasta. El equipo de Sirius Gaming para recortar diferencias. Poner el 3-2 en el marcador. Quedan 2-40 de esta primera mitad. Kaiser. Y el partido que de momento está siendo algo insulso. Pero bueno, parece que este enlace se iguala un poquito al menos. Sí, el marcador está mucho más igualado que en los mapas anteriores. Al menos con el equipo de Sirius Gaming. Con Suárez, por ejemplo. Que está aquí bastante tomatito. Consigue otra baja sobre el Legend. Se está llevando la pelota a Bogepa que podría intentar incluso el tiro de uno. Va a decidir esperar a sus compañeros. Mientras tanto, Torete se suicida y Jade consigue otra baja sobre Huenca. Acaba cayendo. Suárez que se ha llevado a Method. Podría recogerla a Suárez. No atina. Casi muere. No ha llegado a lanzarla. Podría haber tenido ahí una oportunidad de oro el equipo de Sirius Gaming. Al menos de uno. Y ha conseguido defenderlo bien el equipo de G2. Por cierto, os he visto antes hablar del tema de los canisters en Biolab. Molestan, eh. Molestan mucho. El tema de los canis. Es que... ¿Cómo es? ¿Qué? En fin, eh... ¿Qué opinas de los canis? No sé. No opino. Bien. Va ganando Sirius, eh. Va ganando Sirius Gaming. Ha conseguido enchufar la pelota otra vez. Suárez, no nos hemos dado ni cuenta. Se la está llevando ahora a Pogepa. Pásala, Pogepa. Ahí está. Conecta con Suárez que la va a intentar tirar de uno. Y eso, amigo. Debería entrar. Sí, perfecto. Suárez para colar ese 3-5. Yo creo que ahora el equipo de G2 se está durmiendo. Sí, un poco. Y Sirius Gaming se lo va a intentar creer. Y va a intentar tomar la iniciativa. Legend, que va a intentar aguantar la pelota. Se enfada y consigue la melee. Suárez. Enchufadísimo. 12-8 para el compañero. De hecho, si no me equivoco, ¿lo ha bugueado? ¿Ha bugueado la pelota? No, se le ha escapado. Se ha caído por la nieve. Qué pena. A veces ese bug falla y se te puede escapar. Y te puede crear realmente grandes problemas. Sí, sí. Se va hacia tu base. De hecho, lo digo porque me ha pasado un par de veces. Sí, ese bug no es tan claro como otros que hay en otros mapas. Tienes que darle exactamente a una caja para que se quede enganchada la pelota. Y si lo tiras por tirar porque tienes mucha presión, va cayendo por la pared de la montaña y cae justo a tu base. O sea, que puede ser incluso una trampa mortal para ti mismo. 31 segundos para que se acabe esta ronda. Y 3-5 que se mantiene en el marcador. Es una triple del equipo de G2 pero no coge la pelota. Se lo toman con relativa calma. Doble de tojor ahora. Podrían intentar meter la falta de 20 segundos y empatar el mapa. Se la está llevando. Legends han nacido todos los jugadores de Sirius Gaming. No sé si va a poder. Legends que se mete por aquí. Es otra doble de G2. La pasa Legends. Está ahí. Tojor. Consigue. Uy, madre mía. Finalmente le ha salvado esa doble de Juenca porque estaba recibiendo muchísimos tiros. Tojor. Además no había conseguido hacer el aliú. Perfecto. Empate en el marcador. 5-5. Bueno, este mapa parece que con esos dos tiros de... De... De dos de Suárez. Se lo ha creído el equipo de Sirius Gaming y va a intentar plantarles cara en este... En este mapa al menos. Bueno, pues parece que sí. Parece que al menos aquí lo están... Lo están consiguiendo. Están consiguiendo, como bien dices, plantarles cara. Eso sí, el resultado es favorable para G2 por el lado. Bueno, eso habrá que verlo ahora en la segunda mitad. A ver cómo actúa G2. Ahora me viene el mapa que veamos claramente. Ahí están las posiciones. Aunque bueno, ya sabemos que aquí tarda mucho menos en llegar al equipo rojo. Y aquí está Legend desde el fondo. Intentando ver si localiza a alguien al lado del reset. Se lleva el tiraco de Torete. Torete que empieza con esa doble. Vamos a ver si Sirius Gaming puede dar la sorpresa aquí en este mapa y darle la vuelta a Sirius Gaming. Todavía podría ganar este mapa y dejarnos a todos bastante con la boca cerrada. De hecho estoy viendo muchas críticas a Torete. Con lo cual me sorprende cuando ha sido un jugador que ha ido de menos a más. Ya lo hemos dicho aquí en esta mesa. Mil veces. Y yo creo que ha evolucionado bien. Porque si es cierto es que en este partido él supongo que estará preocupado por otros temas. Esos temas de fichajes que han trastocado sus planes de equipo. Pero ahí la tiene precisamente Torete avanzando hacia la derecha. Ya está en la zona de la nieve. Recibe algún impacto por delante. Al final se lo acaban cargando. La bola que se cae la va a intentar recoger Tojor al menos limpiar la zona. Va a conseguir esa baja. Bien Tojor viene ahora además también de una doble. Acabando con Suárez. Metiéndose por el hielo. La bola que está saliendo por la izquierda. El equipo de G2 que podría notar aquí. Cuidado. Tojor desde arriba cubriendo. La bola que parece que tiene vía libre. La van a tirar de uno simplemente. Y G2 que de esta manera se pone por delante. 6 a 5. Y es ahora Suárez el que sale. Vamos a ver si lo intenta tirar. Sabe que no llega desde ahí. Va a tener que esperar un poquito. Ahora sí desde la derecha se lo piensa. Se da la vuelta. Ha tardado demasiado en decidirse Suárez. No ha podido lanzar. La bola que se cae. La va a intentar recuperar aquí Jais. Vamos a ver si lo consigue. Se lleva al primero. Se llevó también a Juenca. Mira, acabó con Metos desde el fondo. Acabó con él. Bogepa que está también aquí un poco leto. Enganchado en la zona del morado. Y no van a poder recuperar esa bola. Que se va a resetear ya mismo. Bola al reset. 6 a 5. Ventaja de G2. Quedan 3-10. Pues esa pequeña ventaja que tiene ahora el equipo de G2. De hecho, si el equipo de G2 pasa a cuartos. Ahí a semifinales, perdón. Mañana jugaría. Bueno, recordad que el equipo que gane. Jugaría contra Eviden. O sea, sería un partido muy, muy bonito. Y tal y como estamos viendo a Eviden también. Es Torete ahora el que se va a subir por la zona del verde. La pelota que se la está llevando Tohor la ha pasado. La ha tirado de hecho. Y ha fallado Tohor. Torete que no se preocupa ya de la bola. Y se va hacia el reset. Lo van a pillar por detrás. Se gira. Consigue la baja finalmente Metos. Ahora es Tohor controlando la bola. Tiene el canister ahí. Eso es peligroso, eh. Eso, amigo. Es peligroso. Eso explota. Te hace pum. Y casi mueres por ello, Tohor. Madre mía. Podría haberlo roto él, de hecho. Ahí es una doble del equipo de G2. No le dejan pasarla a Tohor. Es Leinz ahora que se va a subir para conseguir esa baja sobre ese jugador. Madre mía. Bugepa se lo ha llevado estando incluso Stun. No le quieren petar los barriles a Juenca. Y se lo hubiesen llevado, eh. La pelota que ha vuelto a caer a manos del equipo de Sirius Gaming. Podrían intentar incluso la contra. Suárez que la pasa. La recoge Yai. Se la lleva por la zona izquierda. No sé si tiene vía libre. Creo que sí. Va a conseguir meter la de dos el equipo de Sirius Gaming. Y se va a poner por delante a falta de dos minutos. Pues cuidadito con Sirius, eh. Que quieren forzar este cuarto. Muy bien. ¡Oh, la esquina! Ya ha aplastado ahí la casa, ¿sabes? Creo que es la baja más graciosa que he visto en este. Posiblemente. Juega de la semana. Ojito con Tohor que puede acercarse hacia la canasta. Y la va a poner dentro. Tohor poniendo aquí el 8-7. A falta de un minuto y medio. Dándole de nuevo la vuelta al marcador. Aunque Sirius Gaming tiene cuidado controlada. Debería, no. Tiene G2 controlada la zona del reset. Están esperando. Y está Legend que se lleva a Yai. Que venía muy de cabeza. Estaba Legend esperando. Viene Boquepa también por el amarillo. No va a conseguir ninguna baja. Nada en absoluto. Esta ya se coloca incluso en posiciones defensivas. G2 que deciden no empezar a sacar la bola por si acaso. La bola que está bien en casita. Suárez se muere. La bola que la va a empezar a sacar G2 en este momento. La tiene Metoz en su posesión. Torete que va a venir a intentar hacer el apoyo. Metoz que empieza a moverse por el almacén. Tiene espacio aquí para lanzar Metoz. Que es de estos que la meten siempre. Es muy raro ver fallar a Metoz. Es muy fan de la NBA. Un lanzamiento. Sí, sí. Es el señor Metoz Dank. Porque es que las cuela todas. 9-7. Quedan 46 segundos. Esto se puede acabar aquí si gana G2. Sería el primer 3-0 que tenemos en el día de hoy. Legend desde arriba. El ventilador no consigue hacer nada. El equipo de Sirius que tiene que acercarse. Ya la bola a hacer de alguna manera. Hacer algo. Un esfuerzo al menos para intentar llevarse este mapa. O llevarlo a la prórroga. Ahí la tiene Juenca para cerrar el partido. 25 segundos. Esto ya va a ser imposible. Juenca además se va a recrear un poquito. Va a darse una vuelta. Falla aquí con el salto. No consigue agarrarse arriba al carrusel. Pero va a meterse para adentro. Juenca es ayudado por sus compañeros. Y esto se termina. Kikaiser va a ser 3-0 para el equipo de G2. Victoria amplia y contundente. Pero ya sabemos que con una situación en el equipo de Sirius Gaming que no es la misma. No es la de los pasados playoffs cuando vimos a un Sirius Gaming con posibilidades de todo. Es una pena pero el equipo de Torete que no ha podido llegar más lejos a pesar de todo. Se ha mantenido en la primera división. Estos tres sprints. O sea que no pueden decir todos los equipos. Y ha tenido siempre equipos bastante aceptables a nivel de jugador. Termina aquí este mapa con un gran Tohor destacando. Con ese 31-19-6 enlaces de Tohor. Y quiero decir una cosa antes que digas nada. Me sorprende que la gente en el chat o en el Twitter le llamen directamente a Torete malo o que no tiene nivel para Cod Primera. Cuando hay un montón de jugadores más en Cod Primera que en mi opinión no son tan buenos como Torete. Y a ellos no le critica nadie. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un canal de YouTube. ¿Me explico? Yo creo que Torete recibe toda esa atención porque tiene un canal de YouTube. Y la gente intenta también buscar un poco las argucias para meterse con él. Cuando Torete no es tan malo como lo pintáis. No es tan bueno a lo mejor tampoco como muchas veces cuando pintáis. Es verdad que él mismo dice que él no está entre los mejores para nada. Pero tiene nivel de Cod Primera. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que hay bastantes jugadores peores que Torete en Cod Primera. Y Torete ha tenido buenos papeles en Cod Primera. Ha tenido buenos partidos. De hecho si tú jugases en Cod Primera serías mucho. No, yo no jugaría en Cod Primera ni soñando. Bueno, igual si te dan un ratón sí. Si te damos un ratón juegas de putas en Cod Primera. Las normas pone que no se puede jugar con ratón. Pues ya está. Así me libro. ¿Qué me querías decir? Que te he cortado antes. Sobre Torete, que se me había olvidado. Pero las stats del segundo sprint nos decían que Torete en cuanto a stats era el mejor, si no me equivoco, en todos los modos. En el segundo sprint era así. El mejor pero a saco en todo. Increíble. Es increíble. Es increíble. Además se nota mucho cuando Torete juega. Cuando Torete juega últimamente, cuando ha vuelto a ser readmitido en el equipo de G2, ha vuelto a viciar y se lo nota muchísimo. Sí, sí. Es un apasado. O sea, yo creo que Tohore cuando juega es, si no es el mejor. Tohore puede ser en LAN si lo toma bien. Y además yo creo que lo que tiene Tohore es, podría llamarse talento nato incluso. Yo creo que estamos de acuerdo todos en que, da igual el juego que le des, da igual el arma que le des, Tohore siempre va a hacer un buen papel siempre y cuando juegue algo. Si no juega evidentemente no va a destacar tanto, pero es que aunque no juegue, tampoco lo hace mal. Ah, exacto. Es que, no sé, Tohore es... Eso es lo que te quería comentar, porque justo me habías dicho esa stat de Tohore, que la verdad ha sido 31-19, proporción de 1-63, hombre. Sí, ha matado un poquito más cuenca, pero... Así es como el amigo Tohore se sacó esas stats en el segundo sprint, chicos. Sí, sí, es que además es un mapa de otro. Y encima seis enlaces. En este sprint no ha sido tan así, además ha habido un poco de irregularidad, ha jugado Axel, no sé qué. Pero en el segundo sprint que jugó todo Tohore, la verdad es que fue incuestionable. Tohore, en números, estuvo primero en prácticamente todo, incluso... Creo que estuvo en todo. Incluso en KDA. Incluso en KDA. Claro, sí, sí, en KDA sí. O sea que, imagínate. Bueno, chicos, nosotros vamos a hacer una pausa aquí. El próximo partido va a ser... No, este no. A ver cuál va a ser. Este. Este va a ser el siguiente partido. Es el Expressive contra W System, ya el último partido de hoy, los últimos cuartos de final. Y ya mañana volveríamos con lo que nos queda. Así que hacemos una pausa rápida de cinco minutillos y volvemos enseguida, chicos. Hasta ahora. Hasta ahora.